Apuesto que no me puedes clonar, Kobe. Apuesto que sí, desafío aceptado. Necesito saber exactamente dónde estabas. Te vi lamer la manija en un jet privado. Hice una búsqueda inversa de tu foto. Y encontré este jet falso, que la gente usa para presumir en internet. Se ve real, pero solo es un escenario. Luego encontré la dirección exacta del jet falso. Tomé mi kit de clonación y fui al estudio de grabación. Dejaron la puerta abierta, así que me metí. Tenía que encontrar el jet falso para hisopar tu ADN. Con la clave más genérica 123 pude ingresar. Fui hasta el fondo para hisopar tu ADN directamente de la manija. Luego puse la muestra en un tubo graduado. Y regresé a mi laboratorio para clonarte. De ahí lo puse en una placa, con solución de citocromo 437. Y luego el microscopio de 30 mil dólares. Luego solución N6. Y extraje el ADN. Luego la microcentrifuga. Aquí estás y pronto.